El pasado viernes 21 de abril se inauguró la muestra de los talleres de la UP de las lagunas donde pudimos disfrutar del trabajo de los talleres de pintura manualidades y costura el alumnado acudió a la cita para mostrar su trabajo de todo el curso se acerca el verano y con ello el fin de curso de los distintos talleres de la UP tras un curso de trabajo juntos y en equipo los participantes muestran ahora su evolución y mejores trabajos de curso con mucha ilusión como siempre todos los años la muestra de fin de curso y además este año bueno es el segundo que tenemos el taller de costura de lo cual estoy muy muy agradecida a nuestro concejal Hipólito porque nos ha conseguido estas máquinas la remalladora y la verdad que estamos trabajando muchísimo el año que viene pues ya el nivel será más avanzado y los trabajos de costura tendrán más envergadura pero en fin la aprovechamos para las muñecas de telas que habréis visto para la unión de las piezas grandes de patchwork es otro tipo de costura que también se hace a mano pero en fin en costura en costura están muy contentas porque aparte de hacerse sus propios diseños pues también van haciendo sus arreglillos y bueno es un curso que hay de nivel básico para aprender desde cero y animo a todo el mundo que quiera aprender un poquillo que tenga todavía ese gusanillo o quiera iniciarse para que venga porque se aprende desde cero si sabe cuántas alumnas tiene entonces bueno de los diferentes talleres para tenerlas aproximadamente en los talleres tenemos unos 10 alumnos por grupo que son cuatro horitas a la semana en dos días distintos y en fin está muy bien porque da tiempo de aprender bastantes técnicas y es muy varios pintos van viendo lo que hacen las otras compañeras pues van cogiendo ideas en fin se hacen trabajitos para la navidad después algo a lo mejor más veraniego como lo abanico muchas cosas y oye me comentaba que también es tanto alumnos adultos como niños no bueno cuéntanos un poco porque nos decíais saber que en su caso sus alumnos los niños tenían muchísima ilusión por esta persona saber tiene me parece que era el primer año bueno yo tengo dos grupos de infantil y si la verdad que hay algunos nuevos que todavía no sabía lo que era la exposición y entonces pues claro con mucha ilusión de ver el cuadro con la familia enseñar su obra de fin de curso muy animado y con mucha ilusión verdad que sí tengo alumnos de entre ríos tengo alumnas de las lagunas y tengo también este año clase de pintura para niños de 5 años a 9 las clases de manualidades son un poquito más especiales con respecto a otras porque lo que se hace son técnicas decorativas es decir pintar en cualquier material de manera profesional que se pueda quedar siempre la pintura bien y que quede como si lo quieres vender que la gente lo quiera comprar nada de para guardarlo debajo de un sillón y bueno pues la verdad es que está muy satisfecha con los resultados porque todos los alumnos han partido de cero y algunos están empezando ahora y otros llevan tres años no más y la pandemia en medio entonces imagino que yo también le habrá hecho ilusión no la he hecho mucha ilusión a ella en las a mi alumna le hace ilusión pero lo que más ilusión la hecho ha sido los niños bueno había una que se iba de viaje al norte y estaba muy ilusionado cuando se enteró que era la exposición le dijo a sus padres que cambiar el billete en esta posición sabemos hasta cuando basta hasta el día 28 pueden venir a verla hasta el día 28 de abril que animaría a las personas a que ven pues porque hay mucha variedad de técnicas porque pueden observar como incluso se ve que todos los materiales que hay aunque parezcan nuevos todos son reciclados o sea quiero decir un cuadro viejo no sé qué un mil mil las tejas que las tiene en casa muchas veces tiene hombre sobre todo si tiene casita como pasa en entre ríos o si no te compras una tejita y vas pintando o bueno siempre es con mucho interés de reciclar y darle una vida nueva no esplendorosa a los trabajos que se hacen y que disfruten muchísimo estas dos profesoras tienen mucho éxito por su gran trabajo con los alumnos cuéntanos un poquito cómo son las clases de isabel para mí está muy bien ahora los demás lo que haces tú en las clases que él te está enseñando que estaba aprendiendo por pintar cuadro las tejas yo que no había pintado nunca ahora hace cinco cinco años a la que estoy pintando en el año 60 estoy pintando y como decidiste apuntarte que te convenció que estoy cerca estoy sola porque no está estoy sola y además de pintar ahora muchas amistades no porque te veo que te tiene mucho cariño bueno si sabes que sí en un rato que no es igual pero un ratito quería hacer un llamamiento a las personas que estén malistas que estén solas pero que aunque sea pueda dar unos pasitos que no se quede en la casa que aquí hay mucha vida haciendo de todo tipo de cosas a mí me tocó la clase de manualidad que no se quede en la casa que no se quede en la casa que no se quede en la casa que aquí hay mucha vida con mi profesora que se llama Lidia González que yo estaba muy mal porque detuve dos operaciones de cáncer no es a raíz de ahí ya no puedo andar no no puedo hacer muchos trabajos como antes hacía así que desde que me abrió su puerta yo estoy súper contenta con mis compañeras una unión y una felicidad que tenía perdida no y el llamamiento es que no se quede en la casa que le aportamos cariño felicidad que yo estoy solita y hay muchas personas que lo están no y no quiero que se queden en las casas como yo hacía no yo cada vez que vengo a manualidades es salud para mí existen varios niveles en cada modalidad y encontramos alumnos muy pequeñitos así como a personas mayores todos muestran muy contentos por su trabajo en estos talleres de la UPE en dibujo y cuéntanos un poco que has preparado para la exposición he preparado un cuadro con árboles rojos y el fondo blanco y negro y también he hecho costura costura también y cuéntanos que has aprendido en las clases con Lee he aprendido mucho me lo he pasado muy bien y hacemos muchas cosas muchas manualidades he hecho también una camiseta y y lo pasas bien en los talleres y como animarías tú a la gente para que se apuntase a otros niños que se apunten que no les llame la atención por ejemplo la costura e lo animaría diciéndoles que hay muchos niños que 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 están apuntados y que allí yo paso muy bien con los niños y aprenden mucho pintura pintura pero bueno y que has preparado para la exposición pues he preparado cuadros cuadros de pero que técnica utiliza que has pintado ha pintado en un cuadro una oca y utilizado como se dice pintura acrílica y mucho tiempo apuntado al taller sí tres años tú ya sabes todas las técnicas cuéntanos que te ha enseñado Lidia pues Lidia me ha enseñado pues muchas técnicas pues mezclando colores mezclar colores pues que cuando terminas de pintar con un pincel lo siguiente que tienes que hacer es mojarlo en agua y secarlo porque si no se te seca y no puedes volver a pintar con eso ¿Qué es lo que más te gusta del taller y de la pintura? Pues lo que más me gusta la verdad es pintar cuadros yo pintando cuadros es que me siento libre no sé me encanta la pintura desde la concejalía de la UP mostraban su satisfacción por lo bien que se ha desarrollado todo el año y destacan que siempre se intenta innovar incorporando nuevos talleres y materiales hay tres profesores poniendo los trabajos de sus alumnos de todo el año y como podéis ver tienen una calidad y un nivel increíble incluso los niños que están en la parte de arriba van apuntando maneras y tenemos las actividades de tanto de pintura manualidades y de costura también de Lidia este año hemos iniciado esa nueva fórmula y ahí estáis viendo algunas cosas que parece que va con un buen camino esa nueva iniciativa de la costura y la están utilizando también como herramienta o como parte de las actividades manualidades que también hacen y saber que también tiene distintos niveles tanto en los grupos que tienen entre ríos y aquí en las lagunas y tiene también grupos de adultos y de niños y utiliza distintas técnicas Isabel es muy creativa en el manejo de distintas técnicas y ahí veréis desde cuestiones de barro que les da lacas a cuestiones de tela, pinturas y distintos materiales de manualidades así que bueno, muy satisfecho de la labor del profesorado de la Universidad Popular de Mijas que como siempre digo es lo mejor que tenemos y que bueno, nos veremos en la gala el día 3 de mayo en el Teatro de las Lagunas y espero que estéis todos por allí para celebrar el 40 aniversario del Museo Popular de Mijas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!